Desafiar la teoría de la relatividad puede que le haya costado la vida a este científico mexicano que se esfumó de la faz de la Tierra, o por lo menos eso es lo que dicen sobre Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo y psicólogo del que no se tiene ninguna pista. ¿Qué tiene que ver la CIA y el FBI aquí? Greenberg dedicó su vida al estudio de la conciencia, proponiendo que esta era parte de una especie de Internet en la que todos estábamos conectados. Llegó a esta conclusión luego de adentrarse al chamanismo, estudiando el caso de Pachita, una curandera conocida por realizar cirugías psíquicas. Sin embargo, esta mezcla de estudios formales con lo paranormal hizo que la comunidad científica rechazara sus ensayos. Esto no lo detuvo, su ambición lo empujó a llevar a cabo un experimento a escala mayor entre México y la India, pero Jacobo desapareció antes de realizarlo. Debido a la importancia del académico, se creó una fiscalía al mando del mejor investigador, el comandante Clemente Padilla. Al investigar su hogar, descubrió que sus notas y la información recopilada en sus computadoras habían sido robadas. Y justo cuando parecía que Clemente había dado con la respuesta, fue relegado del caso. Son varias las teorías que buscan darle explicación a lo que pasó. Se pensó que viajó a la India para su experimento, pero no hubo prueba de que hubiera salido del país o llegado a destino. Luego, sospecharon de su esposa Teresa por no haber informado a tiempo que estaba perdido. Según sus cercanos, Jacobo temía por su vida por culpa de los arranques de ira que tenía Teresa. Pero otra vez, esta historia se tuerce, porque Teresa también desaparece sin dejar rastro. Cuando parecía que no había solución, un operario de limpieza contó que lo vio en Estados Unidos acompañado de dos agentes. La familia desacreditó la posibilidad, pero a Padilla no le pareció tan descabellado que la CIA o el FBI se interesaran en su investigación. Pero cuando iba a buscar más información al respecto, lo corrieron del caso. Dos posibilidades más se barajan en torno a su misterio. Una es que fue secuestrado por un antropólogo brujo, con el que tuvo una riña, y la otra es que hizo un retiro espiritual, abandonando el mundo terrenal. Lo único cierto es que se esfumó, y que cada pista que aparece sobre su paradero termina siendo un camino sin salida. ¿Cuál será la pieza que falta en este puzle sin solución?